Hola Virgo, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar las energías de qué es lo que está viniendo hacia ti. Virgo, todavía estamos en agosto, por lo tanto todavía estás a tiempo para hacer tu ejercicio del portal y todavía estás a tiempo para llegar a tiempo al último ejercicio que vamos a hacer este mes. Para el ejercicio del 8-8 estás a tiempo, aunque lo hagas el 25-28 da igual, estás a tiempo, así que por favor hazlo. Virgo, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo, espero que estés súper bien y espero también, como siempre, poder darte una lectura llena de buenas noticias, buenos augurios, una lectura real también. Bueno, 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 cuatro de copas invertido, emperatriz y el ocho de copas. Mira, esto claramente puede ser tu energía, puede ser la energía de alguien con el que estás lidiando, por lo tanto yo voy a estar diciendo aquí hay alguien y tú por favor ya le aplicarás a tu situación. A ver, ahora se ve mejor. Virgo, yo veo que aquí ha habido un enfriamiento y aquí ha habido una persona que se ha ido de una situación en la que ha habido mucha desconfianza y ha habido como que sus emociones, vamos a decir, cuando tú estás en una situación y sientes que no tienes poder en esa situación, sino la situación es la que te domina a ti. Y tengo las energías a lo mejor de una relación muy larga o sencillamente vamos a decir, aquí hay mucha inseguridad, mucha desconfianza, pero a veces hasta el punto de, y disculpa que lo diga, hace un poquito lo que es la paranoia, la paranoia en el sentido de que esta situación ha provocado en alguien tanto, tanto, tanto miedo, tanta inseguridad, ha sufrido tanto, tanto sus emociones están muy mal heridas, entonces hasta el punto de que ya está habiendo cosas allá donde no las hay o a lo mejor sí que las han habido que te han dicho que no hay, o a lo mejor sí, que la gente hace mucho de eso. Total, yo veo esta energía de que esto ha sido una relación de casados, de casadas, una situación desde hace mucho tiempo, una situación muy larga, o sea, o a lo mejor es una mujer, una mujer en especial del signo de Tauro, o Libra, o de agua, porque aquí hay mucho elemento agua, Pisis, Cáncer o Escorpio. Pero que claramente con un 8 de copas al final de esta línea estamos hablando de que alguien se ha ido, al menos de momento pinta como de manera definitiva, un enfriamiento, un intentar, pero que alguien aquí se aclaró y dijo, me voy y esto terminó, esto terminó, ¿vale? Alguien está yendo hacia, no sabe hacia dónde, hacia qué, pero lo único que sabe es que se quiere ir de esta situación con las emociones bastantes frías. Y esta situación también es como que ha habido alguien aquí que ha ayudado para resolver esta situación, una amistad influyente o alguien que tiene algún tipo de conocimiento en este tipo de situaciones, alguien aquí ha ayudado, no sé, un familiar, vamos allá. Virgo, Virgo, que está a punto de pasar, que está a punto de pasar, gracias. Un segundo, que nos hemos quedado sin música. Ya, la música es importante. Aquí hay una tristeza, aquí hay alguien que está deprimido, aquí hay alguien como que le dio mucha pena a cierta situación. Reina de espadas, la carta de escorpio, el 6 de copas y el 2 de espadas. Mira, aquí tengo una situación de una persona bastante dominante, bastante controladora, una persona como que le gusta mandar, si yo digo 1 y 1 es 8, es 1 y 1 es 8 y punto pelota. Pero que aquí van a haber muchos cambios, aquí van a haber muchas situaciones de dejar ir, muchas situaciones de que ya está, se acabó. Si aquí hay hijos por el medio, estos hijos pues como que van a estar, vamos a decir, bien, pero viviendo muchos cambios. Si hay hijos en especial hay que tener cuidado, porque estos hijos lo sienten todo, lo entienden todo, por muy pequeños que sean, pero que no están hablando, no están hablando. Veo que aquí va a haber un bloqueo, va a haber un bloqueo de comunicaciones, un ya está, se acabó, a pesar de que hay alguien, hay un regreso, aquí hay un regreso, aquí hay un regreso, a ver, déjame clarificar estas energías, un regreso de alguien pidiendo perdón o algo así, pero que hay una persona como que, da igual, ya está, como que no, no, como que para qué. Hay 7 de oros invertida, vamos a sacar una cartita, bueno, 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 rey de copas invertida, 8 de oros y el 7 de espadas, mira, aquí signo de virgo, te voy a decir que aquí hay una situación de impaciencia, una persona mejor, a lo mejor tú, que has estado por mucho tiempo esperando, 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 llega un rato que dice yo no puedo más, no puedo más, porque es un poquito cólera, esto es un poquito, necesito hablar, necesito explicarte muchas cosas y estas inseguridades de esta persona, si es la pareja o si eres tú, aquí hay alguien realmente como que piensa con mucha inseguridad, que desconfía ya de la gente desde el principio, ya sea porque le han hecho mucho daño en su vida, o sencillamente ha decidido y ha jurado que a mí nunca jamás me vuelven a engañar o hacer llorar. Tengo aquí una situación, vamos a decir, de infidelidad, una persona manipuladora emocionalmente hablando, mucha manipulación nivel Dios, es una manipulación increíble, una persona que sabe manipular, pero también a nivel sexual, o sea que es agente de discusión, discusión, cama, sexo, o sea discusión, cama, discusión, cama, así todo el rato. Tengo aquí muchos de vosotros a lo mejor que tenéis a la persona que está en tu empleo, pero que también virgoye te voy a decir como que muchos de vosotros estáis regresando al empleo y que vais a ocultar muchas cosas, muchas cosas, no vais a decir. Esta persona puede que sea, como he dicho antes, tu colega o algo así y esto no se va a pronunciar, ya no se va a hablar más de esto, esta persona como que va a estar escapando. Esta de aquí es la misma de aquí que va a estar escapando, esta que dijimos como que va a hacer un boom, se acabó, me estoy y yo veo que esta es un poquito, es tu energía, esta es tu energía virgo, como que ya no vas a poder más con esta situación y vas a hacer boom, impaciencia, impaciencia y que no has podido con la infidelidad de cierta persona y la manipulación, manipulación quizá, y veo que tú eres el que se va a estar escapando de esta situación, que no es como que no quiero hablar contigo, no quiero, no quiero, no quiero, quiero evitarte, no me apetece hablar del tema. Virgo, se te vienen grandes cosas a futuro, pero cuando ya termine esta situación ya vas a ver que la cosa empieza a mejorar, que empieza a ir hacia adelante, porque yo veo a lo mejor que pasaste mucho tiempo, como es lo que he dicho antes, como que esta situación te dominaba y dominaba tu vida. Muchos de vosotros a lo mejor estáis regresando al empleo y te veo realmente como un buen virgo, dedicándole toda tu energía, tiempo y cabeza a esta cosa que tú estás haciendo, realmente no vas a querer comunicarte con nadie, ni siquiera vas a querer hablar del tema, si a lo mejor les dijiste que te ibas a ir a Japón y resulta que en Japón, con tu pareja, con alguien, ha pasado esta situación, tú no vas a querer hablar de Japón, porque eso significa que vaya a hablar, que hay que hablar del otro, no te apetece. Pero que bueno, virgo, esto es como una situación que termina, esto es una situación para un futuro mucho mejor, porque esta persona es un poquito en la que está mal o lo que sea, pero al mismo tiempo no sabe lo que quiere porque me voy y al mismo tiempo después regreso y te quiero hacer sentir culpable y todo este tipo de cosas, esta persona, no sé, no sé, no sé, no sé. Es lo que te digo, manipuladora como ella sola. Vamos allá. Mira, muy rápido, escuchar, te ha quedado en el corte y aquí, miro, esta persona está buscando mucho tu atención, esta persona realmente está buscando la atención de quien sea y como tú estás, pues eres tú, ya no sé si es tu pareja, si es tu hermano, si es tu hermana, si es un hijo, no lo sé, pero que claramente esta persona realmente como que quiere quiere ser el punto de atención, quiere ser el ombligo de tu vida, quiere ser, vamos a decir, el sol, quiere ser todo en tu vida y no de manera positiva de esta gente. A lo mejor es que cuando alguien ya está buscando llamar la atención, ya está buscando ser el rey o la reina de tu vida, va a hacer cualquier cosa para conseguirlo, va a hacer cualquier cosa y si hace falta que me, yo que sé, que me haga algo, no lo veo tan psicópata, pero yo que sé, algo para llamar tu atención y para tenerte aquí comiendo de mi mano, pues lo voy a hacer, oye, porque al fin y al cabo yo estoy logrando lo que quiero, que es tu atención y que dejes todo lo que tú estés haciendo y que pienses única y exclusivamente en mí, es así, así que Virgo, mucho ojo porque esta persona busca tu atención a base de compasión, a base de pena, a base de, ay, qué penita, ay, qué, no sé qué, total, esta ha sido tu lectura, Virgo, lo siento mucho, de verdad, eh, nada más te he canalizado un ratito y ya es que aquello de decir, anda, anda, bueno, total, esa es mi opinión y aquí ni añade ni resta, Virgo, esta es tu lectura, esta ha sido tu lectura, déjame saber ahí abajo si te he aplicado o no, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo, no te olvides por favor de darle a like y de suscribirte, que tengas una feliz semana y paciencia y hasta la siguiente, chao Virgo.